Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex Y hoy toca el capítulo 3 de Mahoga Queen Primera temporada y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Música Mira, 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 es lo que te decía yo Mamá traicionera, ¿por qué no me acuerdo de esto? Traicionera Sí Y ya Pero lo tratas mal ¿Qué es eso? Es una habitación de su casa, se imaginan Ah, pues sí Ah, el amor de hermanas ¿Por qué no me cuesta creerla? Música Ah, qué bonito Qué bonito Qué bonito La reconcilia Pero yo voy a que no me ñas Tranquila, Alexandra Tranquila, no nos brufes Las nalgas Las nalgas Pues Ojairo Eh ¿Por qué? ¿Para qué npeces? Tocará reclutar a otros personajes A otras chicas Y si era más grande el harem Puede ser Tocará reclutar Tocará reclutar Tocará reclutar A otras chicas Hola, me recordó ¿Cuánto tiempo tú crees? Qué valiente presentarse así ¿Cuánto tiempo tú crees? ¿Qué? Ojo Olo Le da el igual que sea el mandamás ¿Le dio órdenes? Tiene memoria fotográfica ¿Y el hermano? 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 El no apto les metió una paliza ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Porque la miraron feo A la hermana Yuri No se le mira feo A lo mejor si va de verdad la hermana Es que yo sospecho mucho de Sasha Yo no No me estés contra las muchachas Él va siempre súper tranquilo a todas las pruebas O sea Ajá Confía en él Toma Dice ahí Algo de tema Ojito Ojito Mañana Son gemelas ¿Las gemelas no son las que se parecen? Ah Pues no se parecen O esos son mellizos Sepa Da igual No se parecen Creo que son las gemelas Ah No son los mellizos No lo vas a deducir Él es el que sabe dónde está ¡Ostras! Qué timing ¿Eh? Prueba Pero ahora ya lo abrieron Ya van a saber todos que está ahí el camino Oh Oh Qué chulo Para hacer sacrificios ¿Te imaginas? Pues mira Puede ser Alguien hizo cambios Es la puertita Se puede teletransportar ¿No? O no Ojo Aparte también tiene un montón de fuerza A mí se le aplode todo Pero ahí hay trampas ¿O no? Ah Le va a dar el regalo de cumpleaños ¡Hala! Por favor Uno de cada ¡Oh! Qué bonita ¿Y a ella? ¿Qué le va a regalar? Porque le va a regalar algo El anillo ¡Ostras! Yo creo que le gusta eso a ella A una Como por decirlo fuego Y a la otra hielo Por decirlo así ¿No? ¿Ah? No ¿Entonces qué eligió? Bien Cyber Ahorita jugamos Cyber Te va a gustar A este main Leatherface Qué bonito No me digas que ya no escogió nada No me digas que ya no escogió nada Mira se murió Claro que sí Vas a ser inmortal Ojo Ojo se lo va a poner Gracias a nos Pero se lo puso encima Y el pese Y el pese Que se va a quitar todo Pues es que No tiene mucho sentido ¿Y el qué está haciendo en la otra habitación? Ahora Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? Dios mío ¡Alguien se ha despechado con el pecho derecho! Tú no haces el anime No chimorra A mí ella me da mala espina No puede ser que cambie tan rápido de actitud Ni por un hombre Ni por esas No, no, no Se dejaba acariciar por la hermana Claro Para que todos confiáramos que era buena Pero no Yo conozco a la hermana Es que no lo puso A huevo ¡Qué perra! Es su hermana ¡Uf! Desmembrarla Eso sí que No creo que se atreva a eso Si vas a ser mala Sé de verdad Puedes revivir Pende Quiero decir que no se deben de cascar cosas Porque le encajó en pecho Duele Casi la desinfla No creo que sea capaz de matarla Ya lo hubiera matado No 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 te ves que vas Ya está Oh Oh perro No Ah Nelly. No me atordan, no me atordan, cálmense. Pero por Dios, Misa, no seas tonta. No. 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 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mira ¿Cómo que nunca es eso? Precio, otra vez el anime me deja toda confundida Este es el anime de dejarme confundida Muy bien, ha sido un capitulazo Le voy a dar a este capítulo un 9.5, estuvo muy bueno ¿Y tú? Un 10 Pero tengo mis quejas ¿Por qué? Quiero hacer una votación para sacar a la Ale del canal No, estuvo muy bueno Es que yo, Perlini, yo tengo un sexto sentido con estas cosas Huelo a la maldad Huelo a la maldad Y sé que sí Si, por ejemplo, Misa se muere A Sasha sí le va a afectar, aunque diga ya que no Aunque diga que no, que se puede morir su hermana, no sé qué Ya lo hubiera matado si hubiera querido matarla Yo he visto muchas películas Ah, Diosito Santo En fin, ahí está